Una sorpresa tan agradable, tan... en estos momentos es una caricia para el alma, ¿eh? Un reconocimiento a esta lucha inclaudicable y en mí a todas las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y por supuesto a nuestros hijos. Representa simplemente el espíritu de toda una trayectoria que trata de ser justo con reconocer socialmente a las personas que han dignificado a la Argentina con su labor, con su tarea y me parece que en este momento en particular la universidad tiene que dar acogida y tiene que ser hospitalario con las madres, con las abuelas y en general con el movimiento de derechos humanos porque creo que el pueblo argentino en general ha reaccionado frente a esto, ha hecho, ha convertido en un patrimonio común los valores de memoria, verdad y justicia.